Protesta contra la planta que quema residuos de vacas locas en Valverde, el país. Era la primera vez que muchos de los vecinos de este pueblo participaban en una manifestación. Todos protestaron contra los malos olores que despide la empresa Frival, SA, conocida en la comarca como El Matadero, desde que a principios de año la Comunidad de Madrid la autorizó a quemar los restos de reses muertas para convertirlos en harina. Junto a los vecinos, acudió a la protesta la diputada regional Encarnación Moya, del PSOE, y Ángeles Martínez, miembro de la Ejecutiva de la Federación Socialista Madrileña, FSM. Los manifestantes recorrieron a pie los más de dos kilómetros que separan el casco urbano de Valverde de la empresa Frival, SA, escoltados por cinco dotaciones de la Guardia Civil. Los vecinos aseguraron que la de ayer no será la única marcha. Si quieres apoyar nuestro periodismo y disfrutar de Acceso Ilimitado, puedes hacerlo aquí por uno, el primer mes y diez, a partir de...